vamos a continuar desmantelando el sistema mental de manipulación en el que vivimos y que está dirigido a la sombra por unas élites oscuras que hemos denominado con ese concepto para entender los auténticos dueños de este mundo ese 1% que está siempre a la sombra y que son los que dirigen gobiernan ordena a todas las que son las personas visibles gobiernos naciones países que vemos representados en todo lo que hemos llamado gobernantes políticos reyes estas son las personas visibles que como te digo son auténticas marionetas al servicio de estas élites oscuras que tienen un propósito seguir manteniendo al ser humano en una baja vibración y para eso crean un sistema social económico político religioso científico en el que están creando continuamente eventos artificiales de polaridad negativa son eventos lógicamente que van a causar preocupación emociones de estrés de ansiedad de miedo en toda la población y ese es el objetivo utilizan principalmente los medios de difusión masivos para adoctrinar manipular engañar a la población y a continuamente bombardean mejor dicho continuamente información negativa en nuestras mentes saben perfectamente y esto es algo que muchas personas desconocen todavía no son conscientes que nosotros somos creadores de realidad a través de lo que entra en nuestra mente a través del sistema de creencias que estamos sosteniendo es exactamente lo que vamos a manifestar en el mundo físico de la materia por ley de correspondencia como es dentro es fuera son las leyes universales que están como manual de instrucciones para que entendamos cómo se crea aquí la realidad en el mundo de la tercera dimensión es exactamente así por eso es tan importante entender que la información que entre en nuestra mente va a acabar desarrollando manifestando generando realidad en la materia y estos controladores que lo conocen perfectamente es el conocimiento que ellos han utilizado desde milenios y que nos han ocultado a los seres humanos para para que no entendamos quiénes somos cuál es nuestro verdadero poder y qué podemos hacer aquí en este mundo pues trabajan a través del inconsciente colectivo saben que cuando una masa de la población cree en algo en concreto va a acabar creándolo en la realidad y así es como generan evento tras evento continuamente con el objetivo como te explicado de crear baja vibración en este mundo estamos desmantelando desmantelando significa pues directamente conocer cuál es este sistema de manipulación mental todos los entresijos desde el principio desde el capítulo 1 llevamos ya muchos capítulos muchas series de vídeos todavía nos quedan unos cuantos porque voy a darte todas las estrategias que utilizan como nos mantienen en baja vibración y te estoy explicando todo esto como estás viendo sin ninguna sin ningún sentimiento de estado de ánimo bajo o sintiéndome derrotado por ello ni nada por el estilo te lo estoy explicando desde una vibración alta porque entiendo y conozco perfectamente que el saber esta información no es el motivo para que nosotros no vengamos abajo sino todo lo contrario tenemos que utilizarla a nuestro favor siempre te he explicado en estos capítulos anteriores que cuando no sabemos realmente que ni quién es el enemigo ni cuál es el verdadero tablero de este juego que llamamos vida ni cuáles son sus verdaderos componentes porque la mayoría de los que están controlando este mundo están a la sombra son invisibles son cobardes no se dejan ver porque saben que de otra forma no sería posible este sistema nosotros con este conocimiento lo vamos a utilizar y lo estamos haciendo ya todos los magos despiertos a nuestro favor para el despertar para hackear al sistema como siempre te digo desde dentro entendiendo lo que ocurre y lo primero que debemos de hacer precisamente es no bajar nuestra vibración dejar de ser fuente de alimento energético para estas entidades que ya hemos estudiado entidades no humanas en dimensiones distintas que están absorbiendo nuestra energía de baja vibración y que eso es el alimento para ellas todo esto ya lo hemos explicado en los entrenamientos anteriores así que yo te recomiendo que desde el capítulo 1 veas de forma ordenada toda esta serie de vídeos que te hagas tu propia idea que conozcas todo este toda esta información que no te creas nada que decidas tú mismo tú misma que te pongas a comprobar por ti mismo por ti misma que esto es parte de lo que nos quieren quitar ese cuestionamiento eso eso que nosotros llamamos comprobar pensar un pensamiento crítico un pensamiento propio pensarlo comprobarlo por nosotros mismos sin que nada ni nadie externo no lo tenga que decir hemos sido adoctrinados durante siempre para esperar a que venga una autoridad a decirnos lo que es verdad y lo que no lo que se puede hacer y lo que no y por eso hemos acabado en este momento en el que nos encontramos todavía a las puertas de un gran despertar que ya estamos en él pero viviendo la mayoría de las personas una realidad negativa basada en miedo en enfermedad en caos en crisis económica y todo lo que sigue ocurriendo ahí afuera y a mí me vas a ver siempre hablándote en alta vibración porque es como entiendo que se debe vivir esta vida es la manera en la que vamos a salir de todo este engaño en el que nos encontramos así que hoy voy a darte pues algunas estrategias más que tengo preparadas vamos a seguir ampliando información en cuanto a lo que es el sistema de manipulación mental de estas élites oscuras mi nombre es luis garré soy reprogramador mental al servicio de la luz del bien y del amor estoy aquí para ayudarte a despertar a una mayor consciencia vamos a despertar juntos a través de la energía de la ley del amor el amor es lo que ha creado todo lo que existe en el universo y luego libremente cada ser humano especie entidad raza va a elegir qué polaridad sigue si sigue una polaridad negativa ya hemos hablado de ella ya la hemos explicado o si sigue la polaridad positiva que en este caso es la del bien la del bien común la del bien general auténtico la de la de crecer personal profesional espiritualmente y mejorar ayudar inspirar influenciar en la vida de las demás personas para una expansión colectiva como una red de consciencia que todos somos los seres humanos junto al planeta que nos que no se nos olvide que el planeta tierra es un ser vivo que también está en evolución está despertando a una mayor consciencia está subiendo su vibración y nos necesita a todos los seres humanos para este proceso así que ahora vamos a esas estrategias para seguir entendiendo cuál es este sistema de manipulación mental en el que vivimos lo que van a hacer y lo que hacen continuamente y lo vemos lo observamos a cada momento es generar cada vez más normas y leyes férreas que sean que sean vistas por el pueblo como positivas y necesarias y ahí es donde entra en juego ese arte que tienen los oscuros de manipularlo todo de hacernos creer que necesitamos esas leyes que necesitamos esas normas tan estrictas para nuestra protección para nuestra seguridad siempre utilizan los mismos digamos los mismos argumentos porque están jugando con nuestro sistema de supervivencia ese cerebro reptiliano que cuando nosotros estamos permanentemente activando esa parte de nuestro cerebro que está en nosotros de esa parte mental de supervivencia que ocurre pues qué vamos a pedir vamos a vamos a poner en la primera línea de nuestros intereses la seguridad la protección y todo eso porque pues claro cuando se alimenta con miedo continuamente una población se activa continuamente el sistema el mecanismo de defensa y las personas van a buscar esa protección esa seguridad y luego van a venir unos gobernantes que aparentemente van a ser los que nos van a decir que ellos nos dan esta seguridad esta protección con unas leyes bien establecidas por ellos bien bien creadas para el objetivo verdadero que están buscando que es monitorizar a toda la población controlar tener cada vez mayor control con mayores medidas de restricción de libertad a cambio de la seguridad esto es lo que nos venden siempre hay que dejar de ser cada vez más libres porque estas leyes estos métodos estas medidas nos van a proteger más van a cuidar más parece que son pues ese buen pastor que cuida de nosotros que no quiere que enfermemos que quiere protegernos y este es el gran engaño este es el verdadero engaño del que tenemos que salir por eso todas estas normas leyes el ser humano la masa humana acaba aceptando la como positiva sin darse cuenta de que está sufriendo una auténtica manipulación lo hacen a través de una estrategia principalmente que se llama problema reacción solución esta es la estrategia más clásica de estos controladores que no es ni más ni menos que generar un problema crear ellos mismos un problema a nivel de país de territorio de zonas según los intereses que tengan y luego esperar a que ese problema que han creado ellos sin que el pueblo lógicamente sea consciente de que han sido ellos mismos los que han creado ese problema el pueblo pues experimente los efectos de ese problema y luego demande a su gobierno a sus dirigentes soluciones medidas que precisamente van a ser esas medidas que quieren implementar desde el principio los controladores por eso generan ese problema y lógicamente el ser humano el pueblo en general no sabe que está siendo manipulado que todo ese esos eventos negativos son causados por los mismos que luego implementan cada vez mayores medidas de control en otra estrategia es la misma podemos denominarla no problema reacción solución y esto significa que muchas veces ni siquiera necesitan crear el problema de forma auténtica de forma real saben perfectamente cómo generar algo que realmente no es no existe simplemente con la manipulación de los medios que tienen hoy a su alcance principalmente los medios de comunicación y lógicamente todo el engranaje que está comprado por el propio sistema si todos se ponen a una hablan de lo mismo desde los gobiernos desde los políticos desde las autoridades que conocemos a nivel del dogma de la ciencia de la medicina y todo está bien bien entramado pues finalmente ni siquiera un problema real pues va a convertirse en un problema para el ser humano sin saber que es verdadero que es auténtico que realmente hay algo ahí que está perjudicando a la humanidad y a través de eso van a crear nuevamente las nuevas medidas de control que seguimos viendo una y otra vez todos los eventos ya lo explicado en capítulos anteriores están son artificiales todas las crisis grandes crisis económicas e incluso todas las guerras todos los conflictos que vemos a nivel internacional todo eso está promovido por los mismos son eventos que van a generar en el ser humano como te digo una necesidad mayor de protección porque se va a ver en peligro de alguna forma en estos dos últimos años de la historia en la que nos encontramos estamos experimentando otro tipo de evento que bien conocemos y que nuevamente nos está llevando posiblemente al momento donde mayor control mundial estamos viendo a todos los niveles mayores restricciones medidas con la excusa que ya conocemos y que cada vez se cae más por su propio peso porque realmente no tiene sentido no hay por dónde cogerla pero hay muy pocas personas que se están dando cuenta realmente de lo que está ocurriendo la mayoría como siempre ocurre y además la masa históricamente se equivoca y lo sigue haciendo sigue cayendo en la trampa en la manipulación de estos controladores que lo saben hacer muy bien porque como te digo dominan perfectamente cómo se genera la realidad a través de la mente y cómo que hay que proyectar directamente en las mentes de los seres humanos en el inconsciente colectivo para generar lo que ellos quieren generar por eso cuando el pueblo demanda las soluciones de un problema que han creado a ellos mismos al final los dirigentes los encargados los políticos los vamos a ver como nuestros protectores como los que nos están cuidando y ahí es donde está como te digo esa gran trampa y las medidas siempre van a ser más control más restricción a todos los niveles así que esta es una de las estrategias que siguen utilizando que han utilizado a lo largo de toda la historia en todo lo que ha ocurrido y que van a seguir haciéndolo el ser humano sigue creyendo que vive en libertad porque nos han nos han hecho creer que somos libres a través nuevamente de todas las manipulaciones creemos que elegimos a nuestros dirigentes a nuestros políticos cuando sabemos que no es así creemos que vivimos en un estado de libertad cuando cada vez es menos esa libertad mayor en las restricciones y todo lo que tenemos que cada vez más pagar retribuir etcétera etcétera a este sistema así que ese es el arte ver el verdadero arte de estos controladores que saben que no pues que tienen que saltarse el hecho de violar el libre albedrío del ser humano porque porque esta es la ley divina más importante que se tiene que respetar y que ellos mismos conocen pues se han hecho expertos en la manipulación en el engaño por eso nosotros tenemos que dentro de este juego darnos cuenta que estamos siendo engañados y eso es parte de nuestra evolución por eso también te explicado en capítulos anteriores que se permite este juego de engañar de manipular en parte se permite desde lo que sería la fuente o la la manera de intervenir desde fuera ante una violación del libre albedrío como no se está directamente violando el libre albedrío que lo que se hace es esa manipulación finalmente lo que se trata es de que nosotros aprendamos evolucionemos a través de este juego juego que lo vemos muy serio lo de hecho lo experimentamos de una manera muy seria lógicamente como es en la tercera dimensión pero cuando sabemos que nosotros somos almas eternas que la muerte no existe que solamente estamos en una etapa más podemos quitarle seriedad podemos verlo de otra manera desde una amplitud más más grande todo lo que ocurre y podemos vibrar mucho más alto sufrir menos en este mundo y por supuesto vencer todos esos obstáculos de mejor manera así que esto esto es lo que lo que tienes que entender tenemos que dejar ya de tenemos que salir ya de ese sueño de creernos que estamos en un mundo libre cuando realmente no lo estamos y hoy más que nunca es evidente y tenemos que entender que estas estos controladores tratan de monitorizar absolutamente todo hasta el más mínimo detalle que te puedas imaginar van a tratar de controlarnos y lo llevan haciendo desde siempre y ahora lo hacen principalmente a través de la propia tecnología que ellos mismos nos ofrecen nos dan una vez que la tienen ya bien preparada para seguir con ese control y cuando te hablo de tecnología principalmente te estoy hablando del teléfono del celular del teléfono móvil que todos llevamos que tiene que sabemos que puede a través de gps se nos puede localizar en cualquier lugar que estemos esta es una de las herramientas que utilizan hay muchas más hoy podemos ver que hay muchísimos inventos que están proyectados de una manera distinta a la que de verdad se quiere muchos a nivel tecnológico te estoy hablando como pulseras para medir los pasos como aparatos a nivel de deporte etcétera etcétera que todos tienen un gps que todos tienen un localizador para mantenernos continuamente monitorizado pero esto ya ocurre desde que se nos dio el teléfono móvil y todo tiene siempre el mismo fin que es ese ese control de la población a través de las redes sociales lo han hecho desde el principio nosotros al principio no hemos sido conscientes plenamente de lo que era una red social hoy sí que lo somos y empezamos por ejemplo con la archiconocida red social no voy a nombrar ningún ninguna red social para evitar ningún problema pero pero todos conocemos estas redes sociales más importantes una de las primeras que fue la que ya conocemos que tenía los colores azules y que los sigue teniendo pues esa red social principalmente lo que le dimos a esa red social fue toda nuestra información todos nuestros intereses todo lo que a nosotros nos gusta intereses a nivel de todas las áreas ámbitos donde donde nos encontramos etcétera etcétera y luego esa información que al final la información es lo más importante en este mundo es el verdadero poder la utilizaron para crear la mayor empresa en este caso de publicidad que existe y que sigue existiendo a nivel de internet y que utiliza nuestra información directamente para saber todo sobre nosotros y esto es lo que son verdaderamente las redes sociales estas tecnologías que han creado ellos mismos lógicamente y que siguen monitorizando como te digo a la población siguen saliendo nuevas tecnologías los altavoces inteligentes etcétera etcétera el propio teléfono móvil muchas veces no sé si a ti te ha ocurrido a mí me ha ocurrido varias veces de tener conversaciones con cualquier persona tener el teléfono al lado y una conversación hablar de algo en concreto y rápidamente coger el teléfono y ver salirme alguna publicidad algún anuncio o algo relacionado de una manera muy concreta con aquello que estábamos hablando realmente y sin haber tecleado nada sin haber buscado nada en el buscador del teléfono celular simplemente en una conversación eso ya te bueno te está diciendo que esos altavoces están activados y que hay algo o alguien que está escuchando seguramente todas nuestras conversaciones tenemos que ser conscientes de esto pero no como te digo para caer en ninguna paranoia en ninguna en ningún en obsesionarnos de forma negativa ni nada de eso simplemente ser conscientes de que esto sucede y utilizarlo a nuestro favor utilizar las tecnologías a nuestro favor es utilizar como ya te explicado las redes sociales dominando tú las redes sociales buscando la información que a ti te interesa la que te va a ayudar no la que te va a distraer y te va a sacar del foco de tu atención de tu crecimiento personal sino la que te puede aportar cosas positivas para tu avance a nivel personal espiritual igual tenemos que utilizar todas sus tecnologías para eso esa es la manera de hackear realmente a este sistema todo lo que son las transferencias bancarias que hacemos todos los movimientos están totalmente controlados y te si observas un poco estamos controlados absolutamente en todos los movimientos que hacemos por eso te digo que ningún detalle se les escapa en todos los mensajes que enviamos las conversaciones que tenemos a través de la tecnología de las videollamadas todo eso es como una especie de red de espionaje que realmente existe que no es ninguna conspiración que la mayoría de las personas no van a creer no van a incluso la van a rechazar esta información como te digo está en su sistema de creencias hacerlo así hemos sido programados para eso y precisamente son muy pocas personas las que se están dando cuenta de todo esto pronto posiblemente lleguen incluso a saber a leernos el propio pensamiento con algún tipo de tecnología yo creo que esto es hacia donde quieren ir la neuromodulación del pensamiento del ser humano es la tecnología para el control absoluto y creo que es hacia donde se están dirigiendo estas élites con todo lo que está ocurriendo hoy en día y con todo lo que ya sabemos que está pasando con eso que están introduciendo a las personas que han pasado por el aro en estos momentos de la historia en los que nos encontramos así que esto es lo que sucede este es el escenario esto es lo que está pasando pero como te digo nosotros no vamos a ser alimento de estas entidades negativas nosotros estamos aquí para despertar para hacer despertar cada vez a más personas con nuestro ejemplo de vida con nuestra manera de entender este mundo tratando de ser grandes seres humanos viviendo con consciencia tratando de ayudarnos de cooperar de colaborar de crear por fin un mundo de paz que nunca hemos vivido y eso va a depender de manera individual de cada uno de nosotros así que nosotros lo que vamos a hacer va a ser lo de cada día seguir creciendo en mayor consciencia seguir mejorando seguir aprendiendo seguir hacia nuestro propósito de vida seguir siendo grandes personas queriendo a nuestros seres queridos aceptando la diferencia entre todos los seres humanos el pensamiento diferente la persona que tiene otra forma de ver la vida creyendo que esa es la manera en la que vamos a alcanzar la empatía el amor incondicional verdadero y todo lo que hemos venido a aprender aquí a este a este lugar que es el planeta tierra y que es tan bonito por cierto así que la vida la vida es preciosa realmente tenemos que vivir la vida al máximo cada día disfrutarla es realmente un milagro a estar aquí tenemos que aprovecharlo estoy convencido de que hay muchas almas deseando encarnar para poder aportar aquí su grano de arena en este mundo así que ahora que estamos nosotros aquí que sentimos este privilegio de poder estar experimentando en estos momentos tan importantes de la historia todo lo que está sucediendo no podemos no hacer nuestro trabajo tenemos que hacerlo cada uno de nosotros en nuestra área en nuestro ámbito tenemos que seguir creciendo no venirnos abajo seguir con la mentalidad imparable avanzando en nuestra vida y creciendo en mayor consciencia lo voy a dejar aquí mañana ya seguimos con nuevos capítulos que tengo preparados muy interesantes y ahora decirte que si quieres profundizar en toda esta enseñanza quieres tener todo lo que es la maestría ancestral iniciática de los magos creadores de realidad propia y quieres todo ese conocimiento para estudiarlo aquí tienes la trilogía eres alfa y omega aquí he volcado en estos tres tomos de crecimiento personal y espiritual todas las enseñanzas que yo mismo he aprendido y aplicado en mi vida en los últimos 15 años es la forma de crear realidad en la materia la forma de vivir una gran vida en este en este plano así que voy a enseñarte todo ese conocimiento en la trilogía eres alfa y omega te dejo debajo del vídeo un enlace para que puedas adquirir la hora te va a llegar estés donde estés en cualquier país del mundo por agencia de envío y también tienes la oportunidad de entrenar conmigo en mi programa de mentoría privada a través de videollamada debajo del vídeo te dejo un enlace a más información te pones en contacto directo conmigo te explico en qué consiste este programa y nos ponemos a entrenar juntos rápidamente de manera totalmente personalizada gracias de todo corazón no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma